... ¿Qué onda, bolomilla? ¿Cómo están? Aquí los traigo a otro... ...trip... ...no hay surf trip... ...es... ...una playa cerca de la ciudad de La Paz... ...me invitaron a probar un carro... ...y a dar la vuelta a la playa... ...y aquí los traigo conmigo... ...espero les guste... ...ahora nos vemos... ...checernos no son muy mayores... ...y aquí los traigo conmigo... ... שהyo son muy natural... ??? Llegamos por lo mía, Playa Pichilingue. La música de tambora nos está tremendo. Una tomita de prueba. No se escucha, pero no me voy a calarle. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé, como que no se me da. Pero miren que bonito cerro. Mira ya, aquello que tiene como una abertura. Ay, la heli. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Espero les haya gustado. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Gracias por ver el video.